Hans Christian Andersen dijo en una ocasión que donde las palabras fallan, la música habla. Bienvenidos al podcast Arréglate que nos vamos de Magas en el Español. Os hablan Cruz Sánchez de Lara y Charo Izquierdo. Y ahora, por si las palabras me fallan, que hable la música. Y ahora, por si las palabras me fallan, que hable la música. ¡Brava! ¡Brava! Impresionante. Estoy impresionada. Casi como la primera vez que te escuché en una fiesta, que saliste ahí como... Bueno, andando y de pronto empezaste a cantar. Y yo creía... O sea, me emocioné. Y hoy me has impresionado. Muchas gracias. Creo que hablas del premio... De los premios Iberoamericanos de Mecenado, de la Fundación Calia. Sí, sí, sí. Y es que no hay mejor presentación para una famosa soprano que su voz. Ella es brasileña, de origen cubano-español, y ha desempañado gran parte de su carrera, triunfando sin concesiones en Nueva York. Esa voz tan maravillosa que acaban de escuchar llena espacios como el Carnegie Hall, pero ahora vive en Madrid. Además, es profesora y embajadora de la Universidad Estadounidense de New Jersey. Mi querida Angélica es además una maga porque colabora con muchas causas benéficas y promueve otras tantas. A la buena voz y a la formación de esta mujer fabulosa hay que sumar un gran corazón. Pues sí, así con Angélica de la Riva arranca nuestro Arréglate que nos vamos. Un podcast de Magas en el Español. Es espacio pensado para mujeres y para los hombres que quieran, que busca información más allá de tópicos y típicas nociones atribuidas a la mujer. Queremos que Magas y que este videocodcast sea un lugar de encuentro entre amigas. Querida Angélica, es un honor tenerte aquí. Para mí igual, de verdad. Cuando recibí tu llamada me dio una alegría tan grande, Cruz. Bueno, eso es la amistad, ¿no? Si supieras cómo te quiero y te admiro. Qué bonito, eso es lo bonito. Tiene muchos admiradores, ¿eh? Yo me subo, yo me subo, yo me subo. Yo lo que tengo son muchos amigos. Yo la quiero, yo la quiero. Bueno, sabemos llorar juntas, eso es muy importante, ¿no? Sí, pero bueno, desde luego es un verdadero placer tenerte, Cruz. Siempre abrevia, cada vez abreviamos más, Cruz, las presentaciones para no comernos de tiempo y que hablen nuestras invitadas, ¿no? Me gustaría saber, aparte de lo que ha dicho Cruz, que como digo ha sido breve, qué quieres que conozcan de ti nuestros oyentes antes de que nos metamos en faena y nos pongamos a hacerte preguntas. Nada, que me vean por quién soy, como dijo mi amiga Cruz. Que me estaba diciendo Cruz que todos tenemos un escudo, ¿no? Una máscara y que la veo necesaria en muchísimas ocasiones. Pero está bien que me vean como quien soy. Fíjate, lo de quitarnos la máscara está muy bien porque yo creo que que nos vean de forma natural, la gente se siente que todas somos normales, ¿no? Y eso está muy bien. Hombre, que todos vamos para Siete Palmos Bajo la Tierra. Pero yo para que te vayan conociendo, siempre cuento esta historia que yo tengo una amiga que además de perros y tal, tiene una llama. Una alpaca. Una alpaca, una alpaca. No pasa nada. Cuando yo hable con Meg, mi alpaca, yo le diré... Pero si tu alpaca me da besitos. Ya lo sé por eso. Pero yo la confundo. Para que no deje de darte besitos. ¿Veis cómo somos normales si nos equivocamos? Yo creía que era una llama, es una alpaca. No pasa nada. Seguirá tanto de besitos. Pero a ver si no me estoy enterando yo. O sea, una alpaca de alpaca, de las peruanas. De las que te escupen si no te... Pero son súper cariñosas. ¿Pero cómo puedes vivir con una alpaca en tu casa? Bueno, que desayunamos juntos, tomamos un té. Como si fuera tu pet, es tu mascota. Es que mi marido y yo tenemos un... Yo crecí en una finca donde teníamos todos tipos de animales. Y viví toda la vida en Nueva York. Donde me hacía una falta tremenda tener algún animal, algún perrito. Pero tenía la conciencia también de que con los pisos tan pequeños en Nueva York, los espacios tan reducidos. Además, con la vida que llevaba, imposible tener un animal ahí. Y cuando nos casamos y vinimos finalmente a España, yo le dije a mi marido, por favor, me encantaría tener un cachorrito, finalmente. Y entonces me he enterado porque mi marido llegó con dos cachorritos de cabra. Porque en portugués o en inglés, cuando dices papi, bueno, papi puede ser de cualquier animal. Pero en portugués, que es mi lengua materna, cuando dices casojo, quiere decir un perro. Y entonces él entendió que cualquier papi de cualquier especie. Y me llegó con dos cabritillos. Y de ahí empezamos todo. Y ahí han venido los mastines y un día unos grandes amigos que tienen un zoológico, la mamá de Meck había muerto. Y él no se llevaba bien con ningún otro animalito, ni las cabras le habían aceptado. Y sabía que nosotros teníamos el espacio y la posibilidad de tener uno. Y entonces ahí le tenemos. Incluso está muy bien porque dentro de la nueva ley de estar animal se permite tener alpacas. Así que... Bueno, pues qué bien, ¿no? Una cosa buena de la ley. Sí. Alguna cosa buena de la ley. Cambiemos el tema. Cambiemos el tema. Sí, sí. Y pero, ¿y por qué una exitosa soprano, como ha contado Cruz, que llenabas el Carnegie Hall, cómo es que se viene a Madrid, vive con una llama, con cabritillos, con una alpaca, perdón. Muy sencillo, Charo. Charo, me ha robado el corazón un español. Ah, amiga mía. Así que vive España y aquí estoy. Además, yo vengo, yo nací en Brasil, pero mi familia paterna, exiliada cubana, de raíces muy profundamente españolas. Y entonces yo me siento, crecí en una pequeña Habana, en Río de Janeiro, porque mi abuelo, mi padre, mi madre, era brasileña de raíces portuguesas y francesas. Pero todo eso, siempre he tenido un ambiente español en la casa. Así que me siento en casa. Pero yo, cuando ella dice, me ha robado el corazón un español, vamos allá. O sea, se enamora en el desierto. Cuando una se enamora en el desierto y viene a Cuenca a casarse y espera al novio, o sea, está vestida de novia, cantándole a su novio y las cámaras de los medios de comunicación en la puerta, tú de repente te das cuenta de que tu vida no ha pasado a ser algo normal, sino algo totalmente diferente, pero también otra locura, ¿no? Sí, pero a la vez... ¿Estabas tranquila? ¿Tú estás tranquila? Totalmente. ¿Sabes que una cosa... No, es que una cosa que pasa cuando las cosas son de verdad es que te permiten tener una paz absoluta? Entonces, obviamente que muchas cosas me alteran, obviamente, como cualquier otro ser humano, pero tener un hombre con quien finalmente después de tantos años tienes la certeza de que that's it, ese es el hombre con quien voy a construir a mi vida y con quien voy a compartir mi genética y a quien admiro tanto. Todo lo que pasa alrededor es como un Matrix, es como un poco una realidad virtual que está ahí, pero es paralela. Igual que el amor que tienes a un hijo o el dolor que tienes cuando pierdes a una madre o a un padre. Son realidades paralelas. Entonces entras en esto y tenerle en la misma sintonía, yo creo que eso nos fortalece. Y tú lo entiendes muy bien lo que estoy diciendo. Porque este amor... Sobre todo lo de Matrix. Tenerlo así tan sólido te fortalece. ¿No? Sí, pero fíjate que fácil no ha tenido que ser porque... ¿Qué es fácil en la vida, Charo? Sencillo. Bueno, al final, o sea, como que todo en tu vida, visto desde fuera, podía ser un poco como una complicación tras otra, ¿no? Porque este hombre que tú dices que es Marcos de V, después entra en política. Una razón más para admirarle. Un diputado. Desde luego. Diputado y miembro activo de una formación política. No sé, o sea, creo que eso complica un poco más la vida, aunque lo admires. Pero más que eso, me gustaría saber, como has vivido tantos años en Estados Unidos, ya has conocido la política de Estados Unidos, la diferencia entre la manera de vivir la política en España y allí, ¿no? En Estados Unidos. Nueva York. Nueva York, yo vivía en Nueva York. Y sí, y conocéis perfectamente cómo funciona Nueva York. Nueva York es como si no fuera a Estados Unidos. Si vas a otras partes de Estados Unidos, son Estados Unidos. Y otra parte es Nueva York, Estados Unidos. El hecho de que mi marido se haya formalmente metido en política, para mí no era novedad, porque él siempre ha tenido un amor por España y ha dado todo por España siempre. A pesar de haber vivido tantos años fuera, yo me acuerdo en Atlanta, despertaba, bueno, casi no dormía porque llevaba todo el mundo. Para quienes no lo sepan, cuenta la situación, la posición que tuvo Marcos en Coca-Cola, porque habrá alguien que no lo sepa. Bueno, que lean en alguna parte. Que sepan que es el amor de mi vida y ya está. Despertaba en la hora de España para escuchar las noticias de España. Siempre he estado, siempre, siempre, siempre he estado absolutamente con el corazón arraigado a España. Y el día que quiso meterse en política, tenía yo y él, obviamente, teníamos la conciencia de la locura que iba a ser. Y bueno, ya está, una más. Es que yo en mi vida he pasado por muchas cosas, por muchos aprendizajes que me han traído hasta aquí. Y eso para mí no es simplemente un acontecimiento más, algunos momentos un desafío más. Pero otra vez, volviendo a la familia, volviendo al círculo de fortaleza, es teniendo esto para mí, para mí, como Angélica, teniendo esto sólido, nada nos atinge, nada nos llega. Mira, yo quería que nos centráramos un poco en algo, pero con una vida tan polifacética es que creo que hay que tocar un poco de todo, ¿no? Y entonces, a mí me gustaría que también nos dieras tu opinión, porque tú has sido madre a los 40, ¿no? Sí. ¿Recomiendas vivir esa maternidad a una edad que ya no, o sea, que cada vez es más habitual, pero que parece que los hijos en nuestra cabeza o en nuestro concepto mental hay que tenerlos antes, si tú hubieras podido elegir, ¿la preciosa Sofía habría nacido antes o estás contenta con haber tenido ese ritmo, esa secuencia en tu tiempo? ¿No duelen más? O sea, yo siempre pienso, yo fui madre a los 25, que coger un niño por la noche, una noche entera a los 25 no es lo mismo que a los 40, ¿no? Que nos duele más la espalda, ¿no? Claro, pero bueno, uno te... No, claro, estás reventada. Sí, sí, pero eso se compensa porque uno está, en mi experiencia, uno está mucho más maduro, uno ha tenido la oportunidad de desarrollar más la inteligencia emocional, de poner la vida en perspectiva y entender qué es lo importante de verdad. Y yo creo que... Primero que hay un dicho en inglés que es You want to make God laugh? Tell him about your plans. ¿Quieres hacer a Dios sonreír? Dile tus planes, ¿no? Y yo siempre he querido ser madre, he tenido una madre extraordinaria. O sea, somos cuatro hermanos que tenemos muchísimo, somos muy unidos. Siempre he sabido que quería ser madre, pero también sabía que no lo iba a hacer si no encontrara el parcero de vida. El compañero. El compañero, gracias, partner. Compañero, primero perdona mi castellana. Bueno, tu castellana es fabuloso, es fabuloso, es fabuloso. Que es... no lo iba a ser. Y el día que conocí a Marcos, nos conocimos en Nueva York a través de un amigo en común, Ricardo Yorca, que es compositor español y profesor en Julliard, donde estudié. Y él me avisó... Teníamos una reunión a las cuatro y media de la tarde. Me acuerdo cómo se fuera hoy. Un 9 de diciembre del 16. Y para hablar de su próxima ópera. Porque su primera ópera, Las horas vacías, la había estrenado en Lincoln Center el 2011, creo. Y estaba escribiendo su segunda ópera y tenía... Y el papel principal era para mí y queríamos hablar de algunas cosas. Y me mandó un mensaje media hora antes. Y si no te importa, va a venir un amigo de Atlanta. Pero de Atlanta... No me importa nada. Que venga nuestro café y no... Pero no tenía ni idea de quién era. Y parece ser que Marcos cuando salió de este café, le dijo a Ricardo que se iba a casar conmigo. ¡Guau! Y bueno... A mí lo de la autoestima de los hombres es que me da una envidia. ¿Verdad? O sea... ¿Os imagináis que tú vas a un café con alguien y le dices a una amiga? Es que me voy a casar con él. ¿A que no? A lo mejor. Bueno... No sé. Lo bueno es que pasó. Empezamos a salir y tres semanas después me pedió matrimonio. ¿En el desierto? ¿Tres semanas después? Tres semanas después. ¿En qué desierto? En Marruecos. Del Chebic. Y me dice... Yo le digo... Sí, pero tienes que pedir mi mano a mi padre. Y Marcos, fíjate. Y dice... ¿Cómo? Y dice... Hombre... Tienes que pedir la mano a mi padre. Eso fue un 29 de diciembre... El 30 de diciembre... Ah, de más, porque habíamos quedado tirados en el desierto porque había roto el coche. Estábamos haciendo el reconocimiento del roadbook para el Africa Eco Race, que era el Paris-Dakar. Y entonces... Vale, venga, tengo que ir a Atlanta, no sé qué. Y el 15 de enero estaba en mi casa en Rio de Janeiro, hablando con mi padre. Y le pidió mi mano. Y nueve meses después nos casamos. ¡Guau! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! De todas formas, hay una cosa que, como queremos que te conozcan mucho más las personas que nos siguen, tú das una sensación de seguridad, ¿no? Bueno, la de Marcos ni te cuento, porque eso de... me voy a casar con esta mujer. Hay que aprender algo. Oye, pero te tuvo razón. Una sensación de seguridad. Antes estabas cantando mientras dabas cuerda al reloj. Quiero decir que tiene que haber algo que te haga, que te dé miedo, ¿no? Que te descontrole un poco. Tienes, aparte de las manías, que como Diva me imagino que tendrás unas cuantas. ¡Hombre! Y eso no lo sabía Marcos cuando te conoció. Venga, las manías que tengo... bueno, lo aprendió rapidito, rapidito. Porque yo despierto por la mañana y hago mi estiramiento. La primera cosa que hago al salir de la cama es... Digo una cosa, Marcos, Gaby tiene mérito entre la alpaca. Y entonces yo hago estiramientos por la mañana. Salto de la cama, la primera cosa que hago son esos ruidos tan raros para calentar la voz. Y él empezaba a mirar aquello y yo hacía algo de yoga por la mañana y él... Y bueno, las manías, por un lado, ese tipo de manías, sí. Pero yo creo que ya he aprendido suficiente de la vida para hacer lo de Diva que sea solamente de aquí para afuera. Que aquí somos más que humanos como... Que te voy a contar la vida. Y lo de tener miedo... He tenido una experiencia en Brasil, en la apertura de los Juegos Olímpicos. Que fue una locura. Pero a la vez, maravilloso. Yo he sido atleta profesional por muchos años de remo. Y en el 2014, mi antiguo entrenador, que era el entrenador del equipo olímpico, me llama y yo estaba en Nueva York. No, estaba en Brasil ya. Porque había ido a Brasil para hacer unos conciertos y iba a volver a Nueva York. Como la semana siguiente. Y me dice, Angélica, necesitamos que vuelvas a entrenar. Yo, imposible, porque yo tengo mi vida en Nueva York. ¿Qué voy a hacer? Además, lo máximo que hago ahora es correr un poquito alrededor de Central Park en el reservar, pero no el entrenamiento que se requiere. Y él me dice, no, no, tienes que volver a entrenar porque ciclanita ha tenido una fractura, fulanita ha tenido un problema de doping y fulanita ha tenido no sé qué. No tenemos atletas para el barco. Y si no, nos vamos a ir a los Juegos Olímpicos. Bueno, si tú crees que yo puedo, yo puedo. Y del 2014 al 2016 volví a entrenar. Empecé a hacer, mantuve lo que pude de mi carrera. Acepté todas las oportunidades de cantar en Brasil. Y volví a entrenar. Entrenaba donde estuviera, haciendo conciertos, mantenía. Todo eso para contar que al final hice los selectivos. Estábamos hablando del miedo. Sí. Hice las selectivas. Me fue bien, pero tenía que empezar. Cuando empezo a competir otra vez, me doy cuenta que tengo que elegir o mi voz, porque pesa un poco en la voz toda esa tensión del entrenamiento y la respiración y tal. Pero entonces estaba en Brasil durante los Juegos Olímpicos. Y me llama a las 2 de la mañana una gran amiga pianista que necesitaba que yo cantara el día siguiente para la abertura de los Juegos Olímpicos el himno olímpico. ¡Wow! Y que era un sueño para mí. Pero como no me habían invitado, ¿cuándo tendría que haberme invitado? Yo no me puse a aprenderlo, no aprendí la letra ni nada. Pero obviamente era un sueño para mí. Y, por supuesto, a las 2 de la mañana estaba yo despierta porque tenía un sarao, una fiesta en la casa con los miembros de la Orquesta Sinfónica de Brasil porque estaban en huelga. Ellos iban a tocar el himno olímpico, pero estaban en huelga la noche 72 horas antes y no han logrado negociar y tal. Y, bueno, por la noche aprendí. Me lo han mandado la partitura por la mañana. Por la noche aprendí lo que podía. Y llegué para hacer el soundcheck. Todo funcionó perfecto, pero obviamente no lo había memorizado. Necesitaba la partitura y el director. Imposible porque tenemos muchas cámaras. Yo digo, por lo menos dame un teleprompter. Perfecto. Ponemos un teleprompter con la letra. Muy bien. Y en el soundcheck funcionó perfecto. Digo, venga. Dios está ahí. Vamos a... Salimos adelante y todo va a salir muy bien. La apertura de los Juegos Olímpicos. La apertura de los Juegos Olímpicos. Y entonces a las 8 de la noche, Ladies and gentlemen, por favor de pie para escuchar el himno olímpico cantado por Angélica de la Riva. Y empieza... Y el teleprompter no funciona. Y el teleprompter no empieza. Y yo mirando a las bambalinas así, por favor que el teleprompter no funciona. Estábamos en un momento muy complicado en Brasil porque teníamos problemas con las residencias de los atletas. Habíamos acabado de impeach una presidenta. Y entonces Brasil era de alguna manera, requería un poco de seriedad y que no fuera más, además, chacota. Más de que ya era. Y entonces yo tenía la posibilidad o de parar todo y decir, venga, vamos a empezar otra vez que no está funcionando. El teleprompter o Show must go on. Y simplemente, delante de miles y miles de personas, yo me inventé la letra del himno olímpico. Todo lo que me venía a la cabeza, yo decía, sé para calor, roso. Entonces decía... Porque además, el himno olímpico es traducido en cada país que lo recibe a su lengua natal. Es lengua de origen. Y tendría que haber sido traducido al portugués, pero no había dado tiempo. Entonces estábamos utilizando la letra del último que había sido en Canadá, que era en inglés y francés. Entonces yo decía las únicas cosas que me acordaba, que era... Olympic flame immortal. Y no sé qué. Y intentaba otras cosas. ¿Y no se dio cuenta nadie? Nadie se dio cuenta. A partir de este momento, que yo no podía dormir, no sé por cuánto tiempo, por el nivel de adrenalina, de saber que yo, los músicos, trabajamos tantas horas, tantas horas, todos los días, es por el respeto a la música. Muchas veces cosas que al final son bastante mediocres, tienen mucho más aplauso que lo que es de verdad puro. Entonces, eso para decirte, después de este día, me he dado cuenta que la felicidad está en la ausencia del miedo. Y para mí fue un aprendizado muy, muy, muy importante en mi vida. Pues, después de eso, que me ha encantado la frase de la felicidad es la ausencia del miedo, porque para mí también lo es, ¿no? Yo te iba a proponer un reto, pero me parece facilísimo después de esto de los Juegos Olímpicos. ¿Tú aceptas un reto y te hacemos un par de preguntas o un par de sugerencias y nos contestas con la primera canción que se te venga a la...? Eso es como trick or treat de Halloween, ¿no? Eso. ¿Aceptas, no? Sí, cualquier cosa yo digo que es dulce, ¿no? Que es el reto. En realidad, deberías haber contestado ya con una canción, pero bueno, no lo has hecho. ¡Hombre! Así que, tu ciudad favorita. ¡Hombre! 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 ¿Cómo le dirías a un hombre que quieres romper? ¿Y cómo dirías que pare la guerra? Hay una canción de Manuel de Falla que es la oración de la madre que tiene a su hijo en brazos y que dice así... ¡Hombre! Dulce Jesús que estás dormido por el santo pecho que te ha mandado te pido que este hijo mío no sea soldado bueno pues que este hijo mío no sea soldado creo que nos deja sin guión con la piel vamos erizada y se lo llevará ni era mi alegría me lo matará ni era carne mía cuando está muriendo dirá madre mía y yo no sabré la hora ni era mi día pues yo creo que no podemos seguir ¿no? o sea yo creo que no yo creo que vamos a o sea creo que esto es mi amiga Angélica creo que este es un mensaje por la paz porque no haya mujeres que tengan que ver como sus hijos van a la guerra y creo que como no podemos decir nada más fuerte que eso hasta aquí ha llegado arréglate que nos vamos y ha sido un placer tenerte aquí es que no podemos decir nada más solo recordar a nuestros oyentes y a quienes nos ven que arréglate que nos vamos es un vídeo podcast de magas en el español y que esperamos que estén tan emocionados como estamos aquí la vida la vida es esto unas veces nos reímos otras veces lloramos y otras veces maldecimos la maldad humana y la falta de visión de un mundo mejor y hay días que acabamos riéndonos y hoy acabamos dándonos las manos porque esta es la amistad la que tenemos también con todos los oyentes de arréglate que nos vamos muchas gracias un placer hombre yo más que uno un placer 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 Gracias por ver el video